Me encanta Cuando dices que seré tu guía Cuando me hablas con una caricia Me encanta Me encanta Ser el eco de tus poesías De tener el tiempo en tu sonrisa Me encanta Porque tú me has enseñado Que para el amor no hay nada más sensato Que mirar con los ojos cerrados Tú me has devuelto la capacidad De dar mi corazón sin miedo a naufragar Me has demostrado con sinceridad Que en este mundo extraño en ti podía confiar Tú me enseñaste un mundo de color Te pinta mi interior Cuando te escucho hablar Si estás conmigo dejo de buscar Todo lo que quería Tu mano con la mía Lo puedo encontrar Me encanta Que este amor no entiende la distancia Y que el tiempo entre tú y yo no alcanza Me encanta Porque tú me has enseñado Que para el amor no hay nada más sensato Que mirar con los ojos cerrados Tú me has devuelto la capacidad De dar mi corazón sin miedo a naufragar Me has demostrado con sinceridad Que en este mundo extraño en ti podía confiar Tú me enseñaste un mundo de color Que pinta mi interior Cuando te escucho hablar Si estás conmigo dejo de buscar Todo lo que quería Tu mano con la mía Nunca creí Que pudiera decir Que no existe nada en este mundo Que cambiara ni por un segundo De estar junto a ti Tú me has devuelto la capacidad De dar mi corazón sin miedo a naufragar Me has demostrado con sinceridad Que en este mundo extraño en ti podía confiar Tú me enseñaste un mundo de color Que pinta mi interior Cuando te escucho hablar Si estás conmigo dejo de buscar Todo lo que quería Tu mano con la mía Lo puedo encontrar Ah 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 Gracias por ver el video